Ubaldo, hoy estamos en la institución educativa San Juan Bautista del Corregimiento de Simaña, donde los alumnos exigen nuevas instalaciones de este centro educativo, porque los padres de familia lo que dicen es que ya este lugar cumplió con su vida útil y en el cuerpo de sus hijos están corriendo problemas con recibir clases en este lugar que ya no cumple con lo mandado por la norma y la ley para dar clases en estos salones. Nosotros como estudiantes estamos exigiendo que se realice la construcción del colegio lo más pronto posible porque no estamos dando clases en unas condiciones óptimas para poder aprender lo más que se puede. Lo que dicen los habitantes del Corregimiento de Simaña es que la gobernación agilice el tema de la construcción de este centro educativo San Juan Bautista para que sus hijos puedan recibir una educación digna. En estos momentos algunos grados están recibiendo clases en un lugar que la Alcaldía Municipal de La Gloria arrendó para así evitar de pronto a nuevos accidentes ya que las estructuras también están a punto de venirse a tierra. Nosotros como Administración Municipal hemos estado muy atentos de las construcciones de estos módulos que contemplan 14 espacios para aulas, dos espacios que puedan ser utilizados para sala de profesores teniendo un total de 16, más de 16 baterías sanitarias, supliendo las necesidades de déficit de aulas escolares en nuestra institución San Juan Bautista. Para RTL Noticias, desde el Corregimiento de Simaña, en el municipio de La Gloria, les informó Vladimir Mier.